Me siento como un paquete lleno de mentiras y pornografía Vístete así, hombre algo así, originalidad entre comillas Metió, grilar, invade nuestras vidas hoy Maronela, de cartón te arrugarás Sí, valores, muchas preocupaciones Criterios cerrados, diarrea mental, sí, es la verdad Te has preguntado, por qué, para qué, cuál es el sentido de tu vida Encadenado, condicionado, juego una salida que me da la vida En el camino, hacia la libertad Busco miles cruces para continuar Es suelo nuevo, he llegado Acanto aquí, mi esposa, te voy a decir Un nómada Soy seretario Medió, grilar, invade nuestras vidas hoy Maronela, de cartón te arrugarás Sí, valores, muchas preocupaciones Criterios cerrados, diarrea mental, sí, es la verdad Te has preguntado Te has preguntado, por qué, para qué, cuál es el sentido de tu vida Encadenado, condicionado, juego una salida que me da la vida En el camino, hacia la libertad Busco miles cruces para continuar Es suelo nuevo, he llegado Acanto aquí, mi esposa, tengo ya de ser Un nómada Soy seretario En el camino, hacia la libertad Gracias Espíritu